La Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia realizó una capacitación para protección de niños, niñas y adolescentes en el tema de riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento y utilización de grupos delictivos con la participación del DINAS, Visión Mundial y ACNUR, tal como lo expresa el abogado Yelsen García. El espacio, efectivamente, el día de hoy, ¿verdad? La ACNUR y Visión Mundial está dando una capacitación sobre desplazamiento interno, ¿verdad? A los consejos municipales de garantía de derechos de la niñez que están conformados en Choluteca, Pespire, Namasihue, Marcovia y San Marcos de Colón, ¿verdad? Recordar que es muy importante este tema del desplazamiento interno porque son familias, ¿verdad? Enteras que salen de sus hogares desplazados por violencia, ¿verdad? La característica es que ellos no salen de la frontera, solo se mueven de una ciudad a otra. Entonces, arrastran a los niños en este tipo de situación y, pues, DINAS, como ente rector, pues, es el encargado de, pues, de atender este tipo de vulneración de derechos y, pues, la ACNUR con Visión Mundial, pues, han estado dando capacitación para hacer ese trabajo de incidencia y tratar de alguna manera, pues, bajar un poco la cuestión de la vulneración de derechos con respecto a este tema, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son las estrategias que se están implementando? Bueno, una de las estrategias que usted la está viendo, pues, es la capacitación a los consejos municipales. Los consejos municipales son los ojos de la DINAS en cada uno de los municipios. ¿Verdad? Que son conformados, ¿verdad? Por la alcaldía y por todos los actores locales de cada uno de los municipios. Todas las autoridades, como salud, educación, registro nacional de las personas, todos, bajo el principio de la protección integral, ¿verdad? Se unen para darle respuesta a la niñez. Y el desplazamiento interno, pues, que es una vulneración de derechos que afecta directamente a la niñez, pues, ellos están siendo capacitados, fortalecidos. Y, como yo lo dije anteriormente, ellos son los ojos de la DINAS en el municipio. Y ellos pueden denunciar, ¿verdad? Y hacérselo llegar a nosotros como DINAS, ¿verdad? Y nosotros, bajo el programa de Migración y Restitución Internacional, poder actuar, ¿verdad? Y atender a estos niños, ¿verdad? El representante del DINAS aseguró que se están recuperando a niños en la calle, pese a la gran cantidad de niños y adolescentes en calle, para que no sean reclutados por organismos criminales. Bueno, de hecho, nosotros hemos estado atendiendo, la abogada Nicole, ¿verdad? Con el equipo multidisciplinario esta semana, también estuvo atendiendo niñez en calle, medicina forzada, protección laboral. Recordar que todo ese tipo de vulneraciones se entrelaza, gente sí. Y hemos estado recuperando bastantes niños que ustedes ven en la calle, ¿verdad? Lógicamente, esos son los primeros trabajos que se hacen. No se va a erradicar de la noche a la mañana. Y estos espacios sirven para eso también, ¿verdad? Para escucharlos a cada uno de estos miembros de los consejos y poder dar su queja. Bueno, esto está pasando, ¿verdad? Actuemos. Entonces, aparte del tema que se está dando, también aprovechar los temas que usted está diciendo, ¿verdad? Para de alguna manera poder trabajar en la erradicación, ¿verdad? De la niñez en calle, que es lo que más está afectando a la ciudad de Choluteca, ¿verdad? Bueno, y lo otro es que también el crimen organizado se aprovecha de esta vulnerabilidad que tienen los niños para poder hacerse discípulos del mal. De hecho, dentro de esta capacitación también se está tratando sobre el reclutamiento, ¿verdad? De grupos delictivos, ¿verdad? Que el fin de ellos, pues, es reclutar a estos niños para fines ilícitos, ¿verdad? Para poderlos agrupar en maras y pandillas y, pues, de alguna manera afectar, ¿verdad? El desarrollo normal de un niño porque los integran a este tipo de grupos delictivos y, pues, estos consejos están siendo capacitados, pues, para eso, ¿verdad? Para que ellos entiendan y se empoderen del tema y puedan incentivar la cultura de la denuncia, que es lo que más necesitamos aquí en Choluteca específicamente, ¿verdad? Que ellos puedan denunciar, que se empoderen, que lo hagan y que las instituciones, pues, en este caso de INAF, pues, poder actuar, ¿verdad? Dentro de las esferas de nuestras competencias, ¿verdad? Porque cuando hay un delito también, pues, nosotros tenemos que remitirlo a la fiscalía porque no podemos actuar bajo el abuso de autoridad también, ¿verdad? Con la inyección económica y el apoyo teórico para capacitar a líderes comunitarios como también al sector de derechos humanos y educación, tanto ACNUR como Visión Mundial e instituciones del Estado como el INAF, trabajan de la mano con la idea de proteger a la niñez y la adolescencia. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez.